...alvorada. Inquisidores, mandamos y lo condenamos a ser exhibido públicamente en la Plaza Mayor de esta nuestra ciudad de Cuencas y se le dé garrote vil hasta que fuera naturalmente. Vámonos, me desagrada ver tanto por el gato. ¡Me desagrada ver tanto por el gato! ¡Por qué no! ¡Fuera el asesino! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, santo Dios ¿Será cierto? No 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 es que no lo quiera, pero... Ni modo La culpa es tuya Cría cuervos Y te comerán los ojos Eres mala, Isabel Mala y vengativa Tal vez Pero nunca Jamás Te perdonaré el engaño Que le hiciste a Luis Y el que me hiciste a mí Me arrepiento De veras que me arrepiento Es un poco tarde ¿No te parece? ¡Almorada! ¡Almorada! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.